Los pegaditos son music, Camito Ramírez DJ Anda bien, anda bien, ¿por quién tiene lo que tú? El encantador Si alguien se marchó y nunca volvió El tiempo cura las heridas bien Te aplique pero eso no detiene el tren De la vida para ti Lo más importante es nunca rendir Yo iba a ir a ver Yo iba a ir a ver De puta madre que lo carió No entres así, vale Dos mes más que manteca gordita ¿Qué haces para acá? Estoy ganado Si te contara Estoy ganado Sostén Terry, te estabas robando, Terry Te habíamos hablado, Terry ¿Ah? Ni modo que te vas a meter en los bolsillos Mírame, mírame Las pertenencias de las personas Sin saber lo complicado que ha sido conseguirlas ¿Ah? ¿Y la enfermería qué, Terry? ¿Cuál enfermería? Si por aquí no pasan ni buses Yo me voy a volverme millonario Yo me voy a volverme millonario 70 pesitos ahí para que te lo vaciles con las leitas Si no voy a volverme millonarios Si nos quiero devuélvenme Lo tomo, lo tomo La policía Ustedes ven eso válido No ¿De qué vale ser millonario y estar huyendo? Prefiero ser pobre Y estar en paz Yo no he mandado a nadie a comprar pico Pero ya que está Hagamos una inauguración Con las putas del centro Y boom Pero primero Reúnanme a toda la gente Para ir por mi plata Bueno, estimados amigos Aquí tengo la plata para los fondos Para que compren los columpios También tengo aquí Para que compren los balones Y esto, estimados amigos Es para usted Porque se haga su mamá Estar enferma Y se lo merece Se metieron ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala, la caro, la caro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, melliza! ¡Venga, melliza! ¡Son los de mono, bros! ¡Son los de mono! ¡Más de palo! ¡Derredad, derredad, derredad! ¡Muchayos, por favor! ¡Háganme, por favor! ¡No es para tanto! ¡Habla! Rosa, usted está mandando la gente del mono Y viene por ti Se va a formarse mierderos Ni la huevuda ¡Ah, sí! No te preocupes Destranquilízate Que hasta que venga a mí Yo voy allá Mono, relate ¿Y usted qué? ¿Quién eres tú? Compa, yo soy el Grosso El que vende los picos en el 17 de mayo ¿Y qué haces aquí? Compa, estoy aquí por una razón Porque quiero que trabajemos en sociedad Y que me trabaje contigo ¿Y mi plata qué? ¿Y tu plata? Bueno El 40% me lo gasté en el barrio En unas cosas allá con la gente Tengo el 60% Es el que traigo aquí Que te guarde a ti Desde ese momento El mono y el Grosso Se volvieron los mejores amigos Ahora sí están listos Para la inauguración Con las putas Hola señor David ¿Ya llegó a Cartagena? Le tengo preparado Uno de los mejores banquetes Aquí en Cartagena Le tengo 6 hermosas chicas Rey, te tengo una de las mejores noticias Cuéntamelo todo Llegó el señor David ¿Cómo que David Pianeta Está en Cartagena de India? Y quiere 2 espectaculares chicas Bombones, prepárense para su primer trabajo Tengo uno de mis mejores clientes en la ciudad Y me imagino que viene acompañado Dile que venga Que lo estoy esperando Sí señor Ok Señor Primardi Dígame mijo Cuénteme Me embaló yo que si le puso el copio Esto no está la boca de agua La verdad es que ahora mismo No puedo pierder más agua Porque ya me dejen mucha plata en agua Ya La verdad es que no puedo ir Bueno Gracias Chau Hey, qué Vamos, compañeros Vamos 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 Hermano El señor del agua dijo que no iba a llenar más Porque tú le debes 5 trampugos de agua Coge Paga los dos Y lo que debemos Que los traiga otra persona No los traigas tú Eso pesa mucho Menor, ven acá Vamos a hacer el viaje Y nos cogemos la plata para nosotros No, porque yo no puedo cascar Ella, no importa Pero bebé ¿Sabes qué? Nos cascan, nos cascan a todos A mí solo no, oíste Así como existe el agua limpia También existe el agua sucia O mala De la cual nunca Debes tomar Joda, ustedes no tienen ni fuerza, pelado Está bien pesado Comen esto, que esto lo pone Fuerzo, de como dicen ustedes Bien, mi amor Está bien, ¿qué es, pri? Esto es lo más sabroso del mundo Ella espera ¿Qué putas madres estás haciendo? Los niños no fuman Ni siquiera de mentira Así que nunca Lo hagan Ahora continuemos David Pianeta ¿Cómo estás? Rey Tan hermosa como siempre Me encanta ¿Cómo estás, Arturo? Encantado con las chicas anteriores Muchísimas gracias De nada Díganme Catalina Muéstrale Lo mejor que podemos tener Escojan las que quieran Son todas suyas Te portan bien Y David Cuadras presupuestos con Catalina ¿Estamos? Fue un placer Me encanta tenerte en la ciudad Bombones Ustedes dos Síganme Yo, Iber ¿Dónde está Menor? Está buscando el lower Pila que ya son las 10 y punto, marica Para ir a grabar ¿Dónde está? Vamos Tienes que grabar un disco bien bagaje Este es tu primer disco Apenas lo grabemos Se lo llevamos a favorito Y si le gusta Le hace un disco Al pasqui El hijo tuyo Sé que tienes tus errores Como todas las personas Y que parezca que te faltan las neuronas Te agradezco porque nunca me abandonan Y hacen lo posible Pa' que tu familia coma ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? ¿Cómo está todo? ¿Qué tienes por ahí? Terry, ¿Ese teléfono qué es? Ese teléfono es mío me lo viene trabajando Sí, esa, marica ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres ganarte uno o qué? Claro, quiero conseguirme uno Bueno Vamos a probarte el pulso para decir que eres bueno Yo soy bueno, pero espérate Tienes un cuchillo ahí Vamos a fumar el cigarro primero Bueno, ya Ay, eso se ve Ya, vamos pa' allá ¿Dónde te quedo? No, yo vi mi mano, ¿qué vale? Que te acuerdas que no ibas a venir, vale ¿Todo bien? Toma asiento, brío ¿Ya? ¿Qué me tienes por ahí, vale? Papi, necesito que me haga una letra de sentimiento Que cuando la gente la escuche Y esa gente darse la mano O te la fría Tú eres bueno Así que múntate en el viaje Papi, múntate, múntate Vamos Sigue pasando el tiempo Y tú no estás Siento que me muero No, 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 no me gusta No, 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 no me gusta Pri, métele amor Métele sentimiento Pri, exprésate Exprésate Vámonos Sigue pasando el tiempo Y tú no estás Siento que me muero No, 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 no me gusta No, 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 no me gusta No, 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 no me gusta Oye, oye, métele sentimiento Mete el amor Si me entiende Mete el amor Papi, tú eres bueno Múntate Sigue pasando el tiempo Y tú no estás Siento que me muero No, 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 no me gusta No me gusta No me gusta Como lo estás haciendo No, no, no me gusta Papi, pero Papi, tú sabes que yo necesito el tiempo Y tú sabes Están ahí afuera Están esperando Que en Arava Y tú sabes, papi Ya, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Enapurate Ya, papi Sigue pasando el tiempo Y tú no estás Exacto Eso va, todo bien Ey pelado, dame ese teléfono que tiene ahí, marica Pelado, ¿o qué? ¿Cómo fue? ¿Entonces qué? ¿Entonces que tú lo peleas? Lo que sea, marica Era el cazador y te convertiste en presa a diarrea, hombre Ey pelado, suéltase a champeta No así, pelado Suéltase a champeta porque te lo pego Pégaselo, hombre Tú eres serio Yo soy serio y lo que sea, hombre Ah, sí que tú eres serio Trabaja para mí, no eres capaz Papi, te voy a regañarte Papi, bebe Papi, la música se trata de sentimientos, papi Tienes que expresarte Tú eres bueno Yo te regaño para que tú hagas una vaina buena y oye Tú eres bueno Los pelados maldillos que tú le metes fuerte Y porque aquí me estás demostrando lo contrario, papi A mí me gusta el pelado bueno Así que métele sentimientos y métele amor a la cuestión ¿Estamos? Ya, papi Hágale Eres bueno No veo la luz Tengo la certeza Tengo la certeza Tengo la certeza De que yo me muero De que yo me muero Si tú no regresas Tengo la certeza Si tú no regresas Si tú no regresas a mí Tanto que... Yo oye me gustó Me gustó papi Esa es la actitud que yo te decía a ti papi Te felicito Eso es lo que me gusta a mí Vamos pa'lanto ¡Suscríbete! Mami, ¿qué? ¡Hermanazo, compasador, hermano! ¡Hermanazo, hermano! Por aquí caminando. Están aquí, tenemos un padre aquí. Mi hermano, ¿qué haces por acá? Te has perdido. Mi hermano, tengo que proponerte un negocio. Por ahí tengo un pico. Y nos falta un DJ, y ese DJ tú mismo eres. ¡Qué sorpresa! Cuando empezamos, háblame claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo te digo cuándo. Porque el mono está buscando a las mujeres. Y el sábado hay tremendo algarete. Herda, compa, pero con el mono. Herda. Herda, grosso, yo con el mono. Compa, no quiero trabajar. ¿Por qué, amor? Compa, ese man vende vicio. Y entiende, mezclar el pico con el vicio, eso no es bueno. ¿Por qué? Voy a explicarte el por qué. Porque eso es cultura cartagenera. Cultura donde va la gente a gozar, a bailar. O sea, a pasarla chévere. ¿Me entiendes? Entonces, mezclar el vicio con el pico, no va a comer. ¿Por qué? Porque si tú metes vicio, entonces en el baile de la sabrosura que tú estás, viene el grosso y te pisa. Tú vas a buscar es porque viene su viaje. Y tú estás sabroso con tu novia. Y tú lo que vas a buscar es pelea. Yo quiero que ustedes dos que son amigos míos, que le ven a eso. Entonces, compa, sinceramente no sé lo que voy a hacer para eso. No te preocupes, que sobre toda esa calentura tú vas a estar afuera. Ajá, entonces afuera, explícame. De todos esos problemas, tú vas a ganar tu platica suave. ¿Daddy, qué? Hermano, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Sisa Pai? ¿Todo bien? ¿Y los pelados del evento qué? Javi, bebé, tengo unos pelados buenos. Los pelados son buenísimos, ¿sí me entiendes? Claro. Javi, ¿el rey qué vale? ¿Por qué no vino? Él está ocupando unos negocios. ¿Sisa qué? Bebé, aquí te mando para que te motiven. ¿Qué? Bien. Me gusta mi hermano, ¿vale? Gracias, ¿vale? Está bien. Daddy, te voy a decir una cosa. Ninguno de tus cantantes pueden cantarle a otro pico. Papi, no te preocupes, que yo hablo con ellos. Y otra cosa, ninguno puede acercarse a las habitaciones, para que estés claro. Ya, eso va, eso va todo. Ey, Pai, bebé. Cuando el doctor hizo algo, lo hice en serio. Yo hablé con el señor Rey y él sabe que las cosas conmigo son serias. Es de Eves, se me pide algo. Es de mí, vale bien, todo bien, vale, gracias. Ya. Uy, este sábado más carreteo, ah. es de mí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. que vamos para allá enseguida. Música Bien o que? Como esta la cosa? Ahí te presento el disco para grabar la cosa. El Lanto hoy. Tengo parte de Pascualito para ver si grabamos el disco. Una letra que tengo por ahí bacana. Bueno vamos a darle. Todo bien mi compadre. Eso va. Música 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 Las palabras tienen poder. Por eso piensan antes de hablar. Pasó el tiempo y creció. Su mentalidad cambió. El mundo el conoció. Malos pasos agarró. Música Barranda gozando. Mujeres brincando. De aquí pa allá. De allá pa acá. Si no había plata la iba a buscar. Barranda gozando. Mujeres bailando. De aquí pa allá. De allá pa acá. Si no había plata la iba a buscar. Música 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 Música